Hola amigos, hoy quiero presentarles, me compré otro cuchillo de colestil, el cuchillo táctico vamos a empezar por la funda, aclaro que yo no estoy haciendo ninguna publicidad ni nada simplemente lo presento, no estoy recibiendo un canje, que si colestil me lo me daría lo aceptaría, pero ni me conoce colestil a mí, lamentablemente, para darle un poquito de humor bueno, vamos a empezar por la funda, o vaina, como le decimos acá en Argentina acá tiene, para guardar la piedra de afilar la funda es de cordura, y tiene una parte donde se envaina de polímero, material resistente la verdad que la funda está muy buena, comparada con otras fundas que vi está muy buena, tiene el pasacinto acá tiene acá esto para atar en las musleras, o como queda bien seguro, también se podría llevar colgado en el cuello también tiene este sistema de tornillos, que acá tiene un pasacinto, que se podría correr más al medio ese también es un buen detalle que tiene bueno, acá tiene el velcro el cuchillo, donde va el cuchillo, ahora vamos a ir al cuchillo tiene 15 centímetros de hoja, 11 centímetros de cabo tiene en la zona central, donde más cilindro tiene, tiene 3 centímetros acá tiene 3 de pala, y tiene 4 en el lomo como es un tipo Bowie, tiene 7 centímetros, lo que sería un falso filo tiene una guarda de 4 centímetros, por casi 2 de ancho es una espiga completa, porque como se ve la terminación acá, es una espiga espárrago que es atravesada por una varilla de acero que pasa de lado a lado, ve que se aprecia ahí, por la espiga el material del cabo puede ser santoprem, también polímero, son esos materiales que se usan y está acanalada, como para un mejor agarre, también en el caso donde hay humedad o se moje también puede tener fuga el líquido por ahí, para no dejar toda una película líquida en la empuñadura bastante cómodo, también tiene este descansadedo acá, que la verdad que no, como descansadedo no va porque es muy chico si se parece más a una muesca española, como para que en casos de corte o se moje, gote acá, yo veo que la función en sí es más esa que con una dactilera para secarnos más a la hoja, para un trabajo más menor así que bueno, eso sí, esta marca lo que me encanta es que tiene un filo de fábrica terrible cosa que no veo en otras marcas, me gusta mucho esta por eso, por la rusticidad que tiene el acero no me especifica la caja, es una simple caja, está hecho en China bueno pero colestil fabrica en Estados Unidos, en China, en la India, tiene otros países bajo las normas de colestil otro detalle importante, la vaina es para ambidiestros, porque se puede guardar de los dos lados se puede guardar, entra tanto como para derecho, como para izquierda ahí está de un lado y queda bien y también disculpen que no tengo un ayudante y también va para el otro lado, sin ningún problema es un detalle importante y por último queda, está empabonado, tiene una pintura tipo epóxica para darle una mayor protección y bueno, al ser un cuchillo táctico y bueno, al ser un cuchillo táctico generalmente los tácticos son oscuros para que no se visualicen en la oscuridad si bien hay tácticos que son color cromado pero generalmente están apareciendo muchos cines en esta gama en color oscuro la guarda la guarda tiene 4 centímetros por casi 2 bueno, eso sería una revisión creo que no queda nada más para contar así que les agradezco por ver el video por suscribirse y por los likes así que gracias a todos un saludo